Pocos días después de ser sobreseguido por el Tribunal de Apelaciones de Granada, Eric Bols salió del país después de haber permanecido en prisión durante más de un año por el asesinato atroz de Doris Ibáñez Jiménez. El desenlace del caso Bols desató una ola de especulación sobre los motivos detrás de su exercelación. En una entrevista exclusiva para esta semana, a través de videoconferencia, Eric Bols confirmó que fue deportado por las autoridades de migración. Los oficiales de migración me decían que ya mi visa, que ya estaba en el país ilegalmente y que por eso me iban a deportar. Esta semana solicitó una entrevista con la ministra de Gobernación, Anisabel Morales, para conocer la versión del gobierno sobre la deportación de Bols. Pero el Ministerio de Gobernación se guardó el secreto y no respondió la solicitud. La decisión de dos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada de dejar libre a Bols provocó indignación entre amplios sectores de la población. Pero una investigación posterior de la Corte Suprema de Justicia no encontró mérito para sancionar a los magistrados. Algo que lamentablemente creo que ocurrió con la prensa nacional, que sin haberla ido a la gran mayoría de la gente a la sentencia, ya debían decretar que la persona era culpable sin ni siquiera saber todos los pormenores. Inclusive yo mismo, cuando empecé a leer la sentencia, ante tantos rumores y ante tantas cosas, estaba predispuesto a creer que efectivamente era culpable. A medida que fue leyendo, me fui encontrando con cosas tan anormales, no solo anormales en el sentido legal, sino que inclusive en el sentido que hay en sospechar de que había algo más, algo raro. Los vicios y los defectos absolutos de este caso son enormes, son colosales. Yo nunca había visto un caso que tuviese tantos, tantos errores, tantos, tantos desaguisados como este caso. Para los magistrados que revisaron el expediente judicial, el caso Bols abrió una montaña de interrogantes. Todo comenzó el 21 de noviembre del 2006, cuando la joven Doris Ivania Jiménez fue encontrada sin vida en su tienda de ropa, a una cuadra del mercado de San Juan del Sur. El 25 de noviembre, la Fiscalía acusó ante los tribunales a Armando Llanes, Eric Bols, Julio Martín Chamorro y Nelson López Dangla. La Fiscalía siempre reconoció que era un caso complejo. Se partió de la hipótesis de cuatro posibles investigados y en el camino se fueron precisando la participación de cada uno. Sin embargo, la Fiscalía modifica la acusación el 7 de diciembre del 2006 y únicamente presenta como presuntos autores del asesinato a los jóvenes Bols y Chamorro. En un acto que los magistrados del Tribunal de Apelaciones calificaron como irregular, Armando Llanes y Nelson Dangla fueron sobreseídos por el juez Edward Peter Palma, quien más tarde fue destituido por la Corte Suprema de Justicia por dejar libre a varios procesados por narcotráfico. El juez donosamente da los sobreseguimientos, cuando ya no existe sobreseguimiento, en el Código Procesal Penal es la absolución, en base al artículo 153. Y para que haya absolución tiene que haber un contradictorio, hay cargos, tiene que haber descargos. Luego de ser sobreseído, Nelson López Dangla se convirtió en el principal testigo en contra de Eric Bols, al ubicarlo en el lugar de los hechos, cuando supuestamente ocurrió el asesinato de Doris Ibáñez Jiménez. Sin embargo, el magistrado Norman Miranda insiste que existen pruebas contundentes en contra de López Dangla, que lo implican en el asesinato de Jiménez y ponen en entredicho la veracidad de su testimonio. Sobre él había incriminaciones con creces mucho mayores que sobre el resto. Según este dictamen de la médico forense, Nelson López Dangla tiene múltiples lesiones en forma semilunar que se asemejan a realizadas por uñas, en el cuello, tórax, mano izquierda y antebrazo, además de escoraciones y equimosis en región del glande del pene. A la víctima se le encuentra violada anal y vaginalmente. Y coincidentemente, pues, él tiene este tipo de lesión. El representante legal de López Dangla, César Baltodano, es el exjefe de la policía de San Juan del Sur. Baltodano se rehusó a hablar ante las cámaras de esta semana, pero aseguró que las lesiones de López Dangla son normales entre los que practican surf. Esta misma versión fue asumida por la fiscal Isolde Aibarra. Según lo que nos decía la Policía Nacional, se nos habló de alguna caída. Precisamente este muchacho es surfista. Trabaja en el mar, en la playa, en la arena. Pero el abogado de Julio Martín Chamorro recuerda que durante el juicio, López Dangla brindó otra explicación para justificar sus lesiones. La pregunta de esta defensa sobre la manera en que se le habían sido producidas esas lesiones es el medio de que había sido en un accidente que había tenido en una bicicleta. Entonces, una aversión poco creíble, porque generalmente los que hemos andado en alguna ocasión en bicicleta, los que hemos visto en algún accidente en bicicleta, generalmente son chimaduras en los codos, en las manos, en las rodillas, y no este tipo de lesiones en forma de semiluna, ni mucho menos en el pene. La fiscal de Rivas defiende el testimonio de Dangla. Una persona que miente, en algún momento puedes encontrarla con alguna vacilación o con alguna contradicción. Y este chico mantuvo, como dijo también la juez de primera instancia en su sentencia, desde el 21 de noviembre mantuvo su versión, desde antes que hablara con la fiscalía, hasta el día del juicio, y fue exactamente la misma. Según la fiscal, el testimonio de Julio Martín Chamorro, durante un careo con Eric Bolts, fue clave para expulsar a López Dangla de alguna responsabilidad en el asesinato de Doris Ivania Jiménez. De acuerdo al acta del careo, Chamorro habría dicho que Bolts ofreció 5 mil dólares para matar a Doris. Ellos hablaron de un careo entre los tres acusados, o entre los tres detenidos, hablemos en ese momento. Y salieron una serie de información desde que Eric Bolts había buscado a Julio Chamorro y habían planificado la muerte, como que también este chico lo había visto en costa, en frente de un restaurante, a media mañana de ese día y posteriormente a la una de la tarde. Pero el abogado de Julio Martín Chamorro rechaza la versión de la fiscal. Durante estuvimos en la etapa probatoria del juicio, esa prueba ni siquiera se ofreció. A preguntas de esta defensa, el oficial Silvio Aguirre refirió de que tal acta, tal declaración, tal careo, no constaba en ninguna memoria que se mantuviera en poder del Ministerio Público, en poder de la Policía. El abogado sostiene que Chamorro fue presionado para testificar en contra de Eric Bolts. Él me expresaba de que sí había sido golpeado por los agentes de la Policía Nacional, no refiriéndose a oficiales de la Policía de aquí de arriba, sino a oficiales de inteligencia que vinieron desde la ciudad de Managua. Fueron ellos los que entrevistaron a Julio, lo golpearon, lo torturaron a fin de que Julio diera alguna versión sobre los hechos. Lo que no llevó al objetivo que los investigadores perseguían, porque en todo momento Julio negó haber tenido alguna participación, Julio negó haber tenido algún tipo de relación con Eric Bolts. Para la madre de Doris Ivania Jiménez, Nelson López Dangla, no está exento de responsabilidad en el asesinato de su hija. Y es culpable, porque a él le entregan unas bolsas y en hora determinada hay un asesinato, y él se queda callado, espera que lo agarre la policía. Yo si estoy libre, inmediatamente yo llamo y digo, miren, Eric Bola, a las dos de la tarde, aproximadamente a las una de la tarde, me entregó unas bolsas y yo se las monté al vehículo. ¿Ves? En su primera entrevista desde Estados Unidos, Eric Bolts puso particular énfasis sobre el papel de López Dangla. Hay 23 mil habitantes en San Juan del Sur, 23 mil. Todo San Juan del Sur me conoce, me conoce en la cara, conoce mi carro. Y Nelson López Dangla es la única persona que dice que me vio aquel día. Nelson López Dangla estuvo preso. Él tenía bastante motivo para querer inculparme a mí, porque le ofrecieron libertad en cambio. A pesar de los cargos en su contra, Bolts insiste en su inocencia y acusa a la policía de haber manipulado las pruebas para perjudicarlo. Hay gente que vieron las personas que mataron a Doris entrar a la tienda y salir de la tienda. Y la policía tiene esas declaraciones juradas, pero los escondieron. Los escondieron porque esas declaraciones incriminaban a las personas que la fiscalía estaba sobresidiendo, que la policía estaba dejando en libertad. Para la jueza del Distrito Penal de Juicio de Rivas, Ivette Oruño, una de las pruebas más contundentes en contra de Bolts son las lesiones que tenía en la espalda. Bolts asegura que las lesiones en su espalda fueron causadas por el filo de la tabú de Doris durante el sepelio en San Juan del Sur. Cargar un ataúd nunca, pero nunca le van a dejar esos arañazos a ninguna persona. El dictamen de la médico forense concluye que las lesiones de Bolts son lesiones contusas y que se asemejan a las realizadas por Uñas. ¿Cómo? Si la agarraron por la espalda. Pero para el exjefe de la policía de Managua, Pedro Aguilar, el informe del médico forense tiene contradicciones que no son fáciles de reconciliar. Si la víctima pretende quitarse al agresor de encima, las lesiones son en la parte frontal, hacia atrás. Si las lesiones son en la parte dorsal, es como que fuese a la inversa, como que está jalando la víctima al lechor. Habría, repito, que ser más puntual, ser más preciso en el dictamen sobre esas huellas porque pareciera que hay alguna contradicción en ellas. Según este experto en criminalística, la policía debió haber profundizado la investigación para confirmar el origen de las lesiones que presentaba Bolts. Yo creo que conviene en ese tipo de situaciones quitarse cualquier duda que pueda haber sobre ese tipo de lesiones. Eso significaba reexaminarlo si era necesario. Eso significaba corroborar la versión dada por la persona que muestra la huella. El que la policía no haya hecho esa investigación que le dio de la marca de bolsa, es una falta de ambos. Porque la policía tenía que haberse lo corrido y si no se lo ocurría a la policía, la fiscalía se lo puede exigir. La fiscalía puede perfectamente decir a la policía, requiero que se me haga tal y determinada investigación. Pero lo que más sorprendió al magistrado Rodríguez es que la policía no haya encontrado residuos de piel bajo las uñas de la víctima. La policía por un lado dice que se le hizo una muestra con hisopos de las uñas, pero por otro lado también aparece que no se le encontró rastros de piel humana ni de sangre. Entonces, ¿todos esos rasguños dónde aparecen? Uno podría asumir que quizás le limpiaron las uñas. El magistrado Roberto Rodríguez, quien revisó la sentencia contra Bolsa en el Tribunal de Apelaciones de Granada, defiende su decisión. Yo por mi conciencia no iba a permitir que una persona estuviera 30 años en la cárcel, cuando a mí todo me indicaba que no había podido cometer el delito. A mí me da la total y completa certeza de que no pudo haber sido el señor Bolsa el que mató y si el señor Chamorro tuvo que ver y si hay más personas involucradas en este crimen. El magistrado Norman Miranda opina que lo mejor sería volver a abrir el caso con el propósito de investigar a los cuatro sospechosos que fueron acusados desde el principio. Yo bregaba porque se rehiciese toda cuenta nueva con los cuatro inculpados. Hubo un desmedro del cuadro fáctico. Las incriminaciones contra Armando Llanes son tremendas ahí, y quizás tanto tan graves como la de López Dangla. Ahí había suficiente entidad para que la fiscalía mantuviese la acusación sobre Llanes. En el caso de Llanes nos manifiesta su abogado que se apersona en etapa de investigación y dice que él se encontraba en otro sitio el día que ocurrieron los hechos. Según la coartada presentada por su defensa, a la hora del asesinato de Doris Ivania Jiménez, Llanes se encontraba matriculándose en la Universidad de María College. De acuerdo al expediente judicial, solo una persona dijo que lo vio en la universidad, pero eso bastó para que las autoridades lo dejaran libre. Ahí sí, es imposible tener la certeza de que este muchacho estaba en San Juan cuando tenemos la certeza plena de que estaba en otro sitio. En base a una entrevista. En base a una entrevista y los elementos que nos fueron proporcionados. En su coartada, Llanes dice que nunca conoció a ninguna de las personas que se dice están involucradas en el hecho. No obstante, la madre de Doris contradice su versión. ¿Cómo no si se conoce? Porque cuando le hacen la audiencia preliminar a él y a Nelson López Angla, ellos los dos estaban secreteando dentro de la sala judicial. Entonces se acerca el abogado defensor de Armando Llanes y dice, no, 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 él no conoce a nadie, él no conoce a nadie. Llanes afirma que luego de matricularse en la universidad, abordó un bus para regresar a Managua y que una vez en la capital, se cortó el cabello en una barbería cerca del mercado Roberto Buembes. El experto en criminalística, Pedro Aguilar, asegura que la policía debería de haber investigado con mayor rigor la coartada de Llanes. Hay un montón de lagunas, un montón de cosas ahí que no están claras. Lo correcto es desarrollar otro trabajo que permita confirmar esa versión. Esta semana solicitó una entrevista con los altos mandos de la policía para aclarar las incógnitas del caso. Pero Relaciones Públicas de la Policía descartó nuestra solicitud con la siguiente explicación. La Policía Nacional realizó su trabajo investigativo en el caso Vols como mandata a la ley y las normas que rigen la investigación en la institución policial. Dicha investigación se tramitó a las autoridades correspondientes, como el Ministerio Público y por ende al Poder Judicial. Prueba de ello es que el Ministerio Público acusó y los indiciados fueron condenados en juicio. Por lo tanto, no hay más comentarios en este caso. El comisionado en retiro, Pedro Aguilar, asegura que existen méritos para mantener abierta la investigación del caso. Repito, hay lagunas, que hay vacíos y que hay cosas que pudiera ser, digamos, que den pautas para que las autoridades continúen trabajando. Según Eric Vols, la madre de Doris Ibaña Jiménez, fue manipulada por el exjefe de la Policía de San Juan del Sur, César Valtodano, para hacerle creer que él era el culpable del asesinato de su hija. Según fuentes consultadas por esta semana, Valtodano está relacionado con la familia de Nelson López Dangla. La policía le mintió a la mamá de Doris y le dijeron que yo había confesado. También la policía es uno de los grupos que promovió ese cuento de que la familia de Eric le había ofrecido un millón de dólares, lo cual es falso. El abogado César Valtodano, que es el abogado defensor de Nelson López Danglaz, es la persona que le hizo la oferta a la mamá de Doris. Si eso es una contradicción, él en ningún momento me ha representado a mí, César Valtodano. Yo ni siquiera lo conozco a ese señor. La madre de Doris aún recuerda lo que le dijo el oficial Jorge Uriarte días después del asesinato de su hija. Viene él y dice, Doña Mercedes, Erisbol es uno de los confesos. Dice cómo y de qué manera asesinaron a su hija, él y dos ayudantes. Capitán, le dije yo así, esta declaración de Erisbol está en el expediente. Sí, Doña Mercedes, ahí está en el expediente, pero él se rehusó a firmar. Sin embargo, cuando Mercedes Alvarado obtuvo una copia del expediente del caso, no encontró por ningún lado la declaración jurada de Bols. A Doña Mercedes, él eso me lo dijo verbalmente, me dice después, porque se lo impedía la embajada americana. Que él no podía declarar porque se lo prohibía la embajada americana. Casi dos meses después, el abogado de López Dangla, César Baltodano, le ofreció a Doña Mercedes un millón de dólares en nombre de Erick Bols y la embajada americana. Yo le digo, ¿cómo es este millón de dólares? Doña Mercedes, usted retira los cargos y se le entrega el millón de dólares. Ante crímenes de esta naturaleza, no cabe el perdón, no cabe el retiro. Aunque le hubieran dado a la señora a todo el oro del mundo, las investigaciones siguen. Entonces, ¿cómo es posible que venga un abogado tan ducho como él a ofrecerle un millón de dólares sabiendo que aunque ella dijera que estaba bien, que no iba a seguir, las investigaciones iban a seguir, por un lado. Por otro lado, este López, este Baltodano, ni siquiera era abogado de Bols. Está casado con una hermana de López Dangla. Para los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada, la investigación policial y el proceso judicial por el crimen de Doris Ivania Jiménez están plagados de fallas y vacíos que levantan serias sospechas. ¿Cómo quieren que un juzgador de segunda instancia pueda estatuir responsablemente con tantos hechos tan trastrabiados? Es como una provocación al error, como una provocación al engaño. A mí todas estas cosas me han ido haciendo que me dé vuelta la cabeza y justamente vea en toda esta cosa aquí que hay algo muy sucio, muy oscuro por detrás de todo esto. De una manera, de no incriminar a uno y de incriminar a como de lugar a otro. En medio de todas las inconsistencias de este caso, el magistrado Rodríguez advierte que testigos y funcionarios podrían ser procesados si se llegase a comprobar que la verdad fue tergiversada en este caso. Si esto quedó impune fue porque entonces los jueces, los fiscales, la policía y quien haya tenido que ver con esto son los causantes. Entonces a ellos se les tiene que buscar la responsabilidad penal. Entonces la muerte de la víctima va a ser por lo menos resarcida con el castigo de lo que tuvieron que ver de que quien lo hizo quedara impune. Por lo menos los que lograron que eso ocurriera pueden ser castigados. Mientras tanto, la familia de Dores Ibáñez Jiménez mantiene viva su memoria y continúa exigiendo justicia. Es un dolor tan grande que eso nos agobia día y noche. Solo el que no ha pasado por ese dolor no sabe lo que es. Que solamente Julio Martín Chamorro está preso, el cual también es el asesino. Pero oye, faltan nosotros dos que están libres. Que yo como tía le exijo que por favor me está preso esos dos delincuentes. Que haga que cumplan con la ley por el asesinato de Dori.